Hola, 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 hola con todos y todas. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos una vez más a este su canal Cupones Gratis. Espero que se encuentren súper bien la mañanita de hoy. Bueno, mis chicas y mis chicos, hoy les quiero compartir las ofertas que hoy está realizando aquí dentro de la tienda de CVS. Ofertas que comenzaron el día domingo 30 de mayo y se terminarán lo que viene siendo el 5 de junio. Bueno, por aquí voy a estar realizando varias ofertas que, pues, si es que ustedes las quieren aprovechar e irse con todos los poderes, es el momento para hacerlo. Bueno, por aquí yo voy a estar realizando una oferta de los productos de los Serafiel. En esta oferta o en esta ocasión los productos del Serafiel no nos están regresando nada de Extra Box, pero la máquina roja me dio a mí muy buenos cupones para estos productos, así que, pues, bueno, definitivamente yo los quiero aprovechar. Espero que, pues, ustedes puedan tener estos cuponcitos también aquí para que los puedan también aprovechar en estas compras. Vamos a comenzar por aquí. Bueno, vamos a escanear el producto por aquí y les voy a compartir los cupones que tengo para este. Tengo un cupón de 2 dólares of en la compra de uno, app only. Tengo también, este, por aquí, déjenme se los enseño, un cupón de 5 dólares en la compra de dos y un cupón de 3 dólares en la compra de 15. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a estar haciendo en esta ocasión? Voy a estar comprando lo que viene siendo dos productos. Para este producto de aquí también me está aplicando esos descuentos. Entonces, bueno, ¿cómo nos va a quedar por aquí las matemáticas de estos productos? Sería 8 dólares con 49 centavos por este producto, más 9 dólares con 99 centavos por ese producto de ahí. Dándonos un total por los dos de la cantidad de este... De 18 dólares con 48 centavos. Voy a estar utilizando los cupones que les acabé de mostrar. Voy a estar usando un cupón de 5 dólares en la compra de dos. El cupón de 3 dólares of en la compra de 15. Y un cupón de 1 dólar en la compra de un producto de estos de aquí. Perdón, un cupón de 2 dólares en la compra de un producto de estos. Descontando al fin del día la cantidad de 10 dólares en cupones digitales. Pero para estos productos, déjense los enseño por aquí. Recibimos estos cuponcitos de 6 dólares en los inserts del SmartSource 516. Así que, pues bueno, voy a estar utilizando este cupón para estos productos también. Bajando mi total a la cantidad de 2 dólares con 48 centavos. Si lo dividimos para los dos productos, nos quedan en 1 dólar y 24 centavos cada producto. Así que, pues es una excelente oferta para poder aprovecharla aquí. Bueno, vámonos con otro especial que es este de aquí de los productos de los... ¿Cómo se llaman estos? De los QS... No, GSQ. GSQ siempre les cambio el nombre. No sé por qué. Estos productos de aquí están en una oferta. ¿Qué te dice la oferta? Compras 2, recibes 4. Compras 3, recibes 8 dólares. No te especifica el valor del producto. Solamente te dice que compres, pues, cierta denominación. Aquí, en esta tienda, pues, ya no hay los cotonetes que eran los más económicos. Así que, pues bueno, ustedes pueden escoger cualquier otro producto que les sea, pues, un poquito más económico. El más económico que ustedes puedan adquirir de aquí. Y, pues bueno, por aquí hay este de acá que cuesta el precio de 4 dólares con 99 centavos. También entra en esta oferta. Este de aquí también que es un sacapuntas, entra en la oferta de 4 dólares y 99 centavos. Entonces, pues bueno, ustedes pueden elegir lo que ustedes necesiten, ¿ok? Entonces, aquí para estos productos yo tengo varios cupones. Quiero hacer esta oferta por separado porque quiero ver cuánto me va a quitar cada uno de los cupones que tengo. Para esta yo tengo cupones de porcentaje de 30 y 20 por ciento de descuento. Les voy a enseñar cómo se ven los cupones para que si así ustedes los quieren realizar, quieren realizar esta oferta y tienen los mismos cupones, pues, la puedan hacer igual que yo, ¿ok? Quiero pagar esta oferta por separado. Déjenme ahorita, voy a escanearlos aquí y ahí me van a salir. Tengo un cosmético gratis, valor avaluado en 5 dólares. Entonces, ese cupón lo voy a estar utilizando aquí a ver qué tal nos va. Tengo el 20 por ciento de descuento también que lo quiero utilizar y este son los cupones que se me reflejan aquí. Pero si es que aquí escribo la palabra de GSQ, me aparecen estos otros cupones. Tengo un cupón de 2 dólares y 50 centavos. Aquí dice Manicure and Pedicure Tones, pero al momento de escanear este producto no me aparece. No se me refleja este cupón, no sé por qué. Pero, pues, bueno, y también tengo este de aquí de 30 por ciento de descuento, pero solamente son para brochas y accesorios. Entonces, pues, al parecer voy a poder utilizar estos dos cupones. Voy a agregar este de aquí, a ver si este de aquí también se me descuenta. Entonces, bueno, aquí las matemáticas nos quedarían de la siguiente forma. 4.99 por 3. Ay, 4.99 por 3 se me hace un total de 14 dólares con 97 centavos. El cupón del cosmético gratis me quita 4.99. Este, bueno, vamos aquí de nuevo para sacarles el porcentaje. Por 0.20 el porcentaje me quitaría 2.99, ¿ok? Entonces, 4.99 por 3 menos 2.99 del 20 por ciento de descuento me queda en 11.98. Menos el cupón de cosmético gratis que ese cupón me dio el jueves me quedaría por 6 dólares con 99 centavos. No sé si este cupón de 2 dólares y 50 centavos se me va a descontar. Este de Up Only no se descuenta porque es para productos de Rice Shampoo. Entonces, no se va a aplicar. Entonces, vamos a decir que ese de 2.50 se me descuenta. Me quedaría en 4.49, pero me regresan 8 dólares en un extra box, dejando esta compra por 3 dólares con 51 centavos. Gratis y con ganancia de 3 dólares con 51 centavos. Pero si no se me descuenta ese de 2.50 me quedaría gratis y con una ganancia de 1 dólar y 1 centavo. Entonces, voy a estar juntando esta oferta de estos 3 productos de aquí. De estos 3 productos de aquí con la oferta de los Serafiel. Y así pues la ganancia de estos me va a ayudar a cubrir estos productos. Así que pues es una combinación fenomenal. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Tratar de combinar productos que les queden gratis con ganancia para cubrir otros productos que ustedes van a tener que pagar. Recuerden que esto de aquí cuenta para el Club de la Belleza. Estos productos de aquí cuentan para el Club de la Belleza. Si sumo el total de este más de este, ya llego a los 30 dólares y voy a recibir 3 dólares por parte del Beauty. Así que estos 2 productos más estos 3 productos me quedan completamente gratis y con ganancia. Entonces, esa va a ser la primera oferta que voy a estar pagando. Por ejemplo, como les digo, no voy a utilizar Extra Box porque si utilizo Extra Box el 20% de descuento de esta compra de aquí no se me descuenta al total. Ok, si yo utilizo 10, 5, 8 Extra Box el 20% de descuento se me rebaja. Entonces, no se puede utilizar el porcentaje. Pues el porcentaje no se te va a descontar completamente. Ok, bueno, un glitch que les quiero compartir para que ustedes lo puedan aprovechar es en los productos de los Boost. Como les dejé saber, el día domingo tenemos el especial de los Boost que te dice compras la cantidad de 4 y recibes 10 dólares en un Extra Box. Estos están por el precio de 8 dólares con 99 centavos. Estos y hay otros por el precio de 7.99. Obviamente nos vamos a ir por los más económicos que son los Boost originales. 7.99 por 4 se nos hace un total de 31 dólares con 96 centavos. Para estos productos recibimos cupones este fin de semana de 5 dólares. Si es que ustedes no han recibido esos cupones, también están disponibles en la página de cupons.com para imprimirlos. Entonces, después de utilizar, vamos a utilizar dos cupones de esos de 5 dólares, bajando nuestro total a la cantidad de 21B96. Vamos a agregar un cupón de la máquina roja de 4 dólares en 20 en productos de proteínas. Ese cupón es un cupón de la máquina roja. Ya se los voy a enseñar. Y aquí no se olviden ustedes de enviar su cupón de 5 dólares off en la compra de dos productos Boost. Ese cupón es un cupón digital. Ese cuponcito está haciendo glitch con estos productos. Así que después de utilizar ese cupón, van a ustedes a descontar la cantidad de 15 dólares en cupones manufactureros. Más 4 dólares del cupón de la máquina roja. Rebajan la cantidad de 19 dólares por esta compra, pagando al fin del día la cantidad de 12 dólares con 96 centavos. Pero van a recibir 10 dólares en un extra box, quedando los 4 productos por 2.96. Dividido para los 4, les quedan en 74 centavos cada uno. Bueno, aquí en esta tienda ya se llevaron todos los productos del Boost de 7.99 y tampoco quedan los de 8.98. Voy a tener que ir a otra tienda para poder aprovechar esta compra. Pero el glitch ya está 100% comprobado que está funcionando. No se olviden de agregar el cupón de 5 dólares digital. Este, yo, en esta ocasión, yo ya no tengo ese cupón. Porque si es que ustedes no agregan sus cupones con anticipación, usualmente los cupones tienden a desaparecer. Como saben, yo estuve casi dos semanas en vacaciones. Entonces, pues, este, no pude yo agregar esos cupones. La verdad, me desconecté completamente. Así que traten de, ustedes, de mantener, este, atentas a esos cuponcitos. Pero arránquense con todo por el glitch de los Boost. Y este es el cupón de 4 dólares off en 20 en shakes y proteínas. Que califica perfectamente para los productos de el Boost. Así que vámonos con todos los poderes por este super glitch. Ahora sí, esta semana, mis chicas, vamos a arrasar con todo, todito, todo, como dicen por ahí. Vamos a realizar otra oferta, este, de los productos de estos, de los Duracell. Ya sé que muchos de ustedes estuvieron aprovechando este de las baterías. Que, pues, tienen un especial esta semana que están a $9.99. Y cuando compras una, te van a dar un dólar en un extra box, ¿ok? Por aquí están estas baterías de AA, que vienen 6. Aquí todavía están estas. Así que, pues, bueno, yo me voy a estar llevando una de estas baterías por el precio de $9.99. Para estos productos, tenemos un cupón en la, bueno, mejor dicho, tenemos dos cupones en la aplicación. Déjenme, se los enseño por aquí. Y, ¿cuáles son esos cupones? Son unos cupones de $5 en la compra de un producto. Entonces, son de app only, app only. Entonces, te quitan $5.5. Como cuestan $9.99. Entonces, menos estos dos cupones, este producto te queda completamente gratis. Y con una ganancia de $1. Entonces, pues, bueno, voy a estar juntando, como les dije, toda esta compra. No voy a utilizar extra box aquí, porque, pues, voy a meter lo que viene siendo el 20% de descuento para estos productos. Quisiera pagarlos por aparte, pero, de todas maneras, pues, voy a hacer la compra ahí junta para mostrarles a ustedes. Y todos estos productos a mí me van a quedar completamente gratis y con ganancia. Recuerden que aquí voy a estar recibiendo $3 extra del Club de la Veneza por gastar $30. Voy a estar recibiendo $1 de extra box y voy a estar recibiendo $8 de extra box por estos productos de aquí. Así que, pues, nada mal esta compra. Y bueno, mis chicas y mis chicos, por aquí ya salimos de la tienda. Ahí están las, este, pilas, las baterías, las limas y los productos de los Seraphil. Aquí está el cupón de $6 de los Seraphil. Aquí está el del item gratis, $4.99. $5 de los Duracell. $5 de los Duracell. Aquí en esta me rebajaron a $3.82. Así que, pues, bueno, no sé por qué, pero, pues, creo que no, como que no te, no, no me explico. Como que te están dejando como con las justitas, ¿ok? Aquí está el de $3 en $15. El de las limas, sí se me descontó el de $2.50 en $8. Pensé que este de aquí que me descontaba el cupón gratis, el producto gratis, me iba a impedir que se me descuente este. Pero sí, sí funcionó. Aquí está el de otro. Y el 20% de descuento me quitó $1.50. No utilicé X-Robox, no utilicé nada para pagar esta compra. Lo que sí usé fue una gift card, ¿ok? Mi total fue de $9.63 por todos estos productos. Pero me regresaron $8. Me regresaron $9. Un dólar, $9 en total. Y ahorita espero $3 por parte del Beauty. Ya que aquí por los productos de las limas y por los productos de los Zerafield ya completé mis $30 para que me puedan regresar lo que viene siendo a $3 adicionales. Así que mis chicas y mis chicos, todos estos productos me quedan completamente gratis. Y con una ganancia como de unos $2 le vamos a poner más o menos. Así que si ustedes tienen todos estos cupones, traten de hacer esta oferta. Les va a ir súper, súper bien. Y pues bueno, mis chicas y mis chicos, sin más que decir, yo me despido. Que tengan un excelente día. Y nos estamos viendo en la próxima. Besitos. Bye.